Música Hola hola gente de Podium Deportes, muy buenas noches, mi nombre es Aaron Alvarado y les traigo una nueva previa El juegazo que se nos viene, chivas contra tigres femenil La escuadra tapatía y las regemontanas se estarán enfrentando por el primer lugar de la tabla general Las tigresas tienen 37 puntos y abajito vienen las chivas ya con 36 Las tigresas pincharon el partido pasado ante el Mazatlán Después se habían empatado 2 goles a 2 contra las cañoneras Así que se complicaron mucho cerrar la fase regular en primer lugar Por el otro lado están las tapatías que vienen de descontarse a un equipo regiomontano Como son las rayadas de Monterrey con un hack trick de Yoselin Montoya Así es, no estaba Licha pero estaba Yoselin Montoya que viene en un muy buen nivel Vienen varios partidos haciendo las cosas bien Es un partido bastante parejo en el que las chivas se querrán vengar Porque recordemos que en el Guardianes 20-20 Las tigresas le metieron 4 goles a 1 a estas mismas chivas el Chore Mejía Y es un plantel que se podría decir que se desmanteló Pero igual cerraron mucho mejor que el torneo anterior Es por eso que los invito a seguir el partido por aquí por Podium Deportes Muy buenas noches